Este jueves 2 de diciembre el gobierno de Honduras reanudó la aplicación de segundas dosis a nicaragüenses en la frontera de la Fraternidad y el Guasaule, luego de haber pausado la jornada por las pasadas elecciones en Honduras el 28 de noviembre. Informaron además que este viernes 3 de diciembre y sábado 4 de diciembre también estarán vacunando en la frontera la Fraternidad. Mientras tanto, las autoridades de la región de salud del paraíso confirmó que se realizará la jornada de vacunación de segundas dosis en la aduana Las Manos para los días sábado 4 y domingo 5 de diciembre y atenderán sin importar dónde se aplicó su primera dosis, por lo que esperan poder completar a las personas que tenían pendiente sus segundas dosis de vacuna La Moderna. Los funcionarios de la Secretaría de Salud de Honduras estiman que al terminar con esta jornada habrán inmunizado con la segunda dosis de Moderna y Pfizer a más de 20.000 nicaragüenses, ya que en la aplicación de la primera dosis en la zona fronteriza de la Comunidad de la Fraternidad y en la ciudad de San Marcos de Colón, fueron inmunizados esta misma cantidad de con nacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.